A la presentación de hoy, como tenemos nuevos invitados, participantes, vamos a hacer la presentación. En el partido Solidario y Lucho y Muelve, en el conversatorio, lo vamos a hacer desde el Ateneo Virtual, que es el Ateneo Néstor Kirchner, de Vicente López. Estamos conformados con una cantidad de agrupaciones y partidos nacionales, entre ellos el PSOL y Lucho y Muelve. Nuestra tarea era siempre en este edificio, si algunos de ustedes lo conozcan. Allí desarrollábamos la tarea militante, pero llegó la pandemia y entonces nos hemos dado otra estrategia de trabajo que es la posible. Nuestra compañera de Colina, que participa en este mismo espacio, es la directora del Parque Sanitario de Tecnópolis, Laura Traiza. Los compañeros más jóvenes, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra tarea militante por Zoom, que es nuestra posibilidad. Compañeros más jóvenes, trabajando en territorio, ya sea en las escuelas, armando los bolsos de alimentos, o en los barrios, con los comedores, no sé si se llega a visualizar, con los comedores y también repartiendo alimentos en el jardín matante, por ejemplo, las hormiguitas del barrio Las Fuerzas. Hoy vamos a tener el gusto de ser presentado Carlos Basampo, perdón, a los clientes por Juan Macri, y lo va a modelar en el contratatorio. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias a la agrupación Luchihuel, a los compañeros Ateneo Néstor Kirchner, Vicente López, y vamos a presentar a Carlos Grande. Carlos Grande es nuestro compañero, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, y voy a marcarle algunos puntos de su currículum, que es un currículum muy amplio, pero bueno, para ser más llevadera en la charla voy a mandar algunos ítems de su currículum. Carlos Grande es profesor de matemática y cosmografía, es licenciado en calidad de la gestión educativa, es profesor de metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Moreno, actualmente es director en una escuela secundaria, es profesor de historia de la matemática en el Instituto Superior de Formación Docente, número 42, es profesor de didáctica de la matemática en el nivel primario de educación especial en el Instituto Superior de Formación Docente, número 112, y es profesor especialista en didáctica de la matemática en la Universidad Nacional de Chilecito La Rioja. Ese es un pequeño muestreo de su currículum, y bueno, ahora le paso la palabra a Pablo, que va a ser el moderador y coordinador de toda la charla. Bueno, gracias Juan. Hoy tenemos el agradado de contar con participantes de La Pampa, entre Ríos Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata, San Martín de los Santos, San Isidro, Loma de Zamora, y si me quedan a la localidad, me estén en el chat, por favor. Los micrófonos están apagados, bueno, después podremos hacer las preguntas. Lo que les pedimos a todos y a todas es que que intenten las introducciones largas, que vayan directamente a la pregunta, en la idea de lo posible, y los comentarios así, tipo buenísimos o poco, recuerdo de la pregunta. Dicho esto, nos dejo con el compañero Carlos López. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente, bueno, es un placer. Esta charla de hoy estaba medio prevista, tenerla con el compañero Hugo Shaski, que, bueno, por otro compromiso, a último momento no pudo estar, pero, bueno, les cuento que estaremos el viernes que viene en otra charla con Hugo en otro distrito, también hablando de este aporte, y que como docente, en realidad, bueno, con decir que soy profesor alcanza, y presidente del Partido Solidario, es el honor que me toca, y la responsabilidad que me toca asumir. Estamos haciendo con esto del aporte solidario de la grande fortuna una acción que no es política, pero a la vez es pedagógica, es de debate, es de esclarecer algunos puntos que tienen que ver con nuestro gobierno, con el gobierno del Frente de Todos, y fundamentalmente con una actividad militante y de formación política, porque todo espacio de discusión entre compañeros y compañeras ayuda a conformar un escenario de lo que pensamos, de lo que estamos convencidos, por donde hay que establecer algunos caminos, y nosotros, en este sentido, vamos a charlar hoy un poquito sobre esta cuestión que tiene que ver con el proyecto, o la iniciativa del proyecto de ley que se va adelante nuestro diputado nacional, Carlos Heller, y a la vez presidente nacional del Partido Solidario. En realidad, cuando hablamos del aporte solidario, lo tenemos que enmarcar en un contexto, y nosotros quisiéramos arrancar esta conversación desde el contexto que tiene que ver con otra pandemia. Nosotros decimos, venimos diciendo hace rato, que el país atraviesa dos pandemias, ¿no? Hoy, casualmente, el presidente de la nación hizo como una referencia a Alberto Fernández a la pandemia del macrismo sin enfermedad, ¿no? Nosotros, bueno, en realidad nosotros no, Carlos Heller viene diciendo hace mucho tiempo que nosotros venimos de una pandemia, que es la pandemia del neoliberalismo, y a eso se le sumó luego la pandemia sanitaria. Y a la pandemia sanitaria, que debemos atenderla de alguna manera, es importante contextualizar por qué se habla hoy de este aporte solidario, que en otros países del mundo, que en otros lugares del mundo, o que otros compañeros y compañeras lo llaman impuesto a la gran fortuna. Nosotros sabemos que no es un impuesto, es un aporte solidario, es un aporte por única vez, ya voy a llegar a las características que tiene este proyecto de ley, pero me gustaría arrancar primero hablando un poquito de la primera pandemia, ¿no? Esa pandemia que nos dejó el neoliberalismo. Cierre de fábrica, más del 40% de índice de pobreza, un cementerio de pequeñas y medianas empresas, el neoliberalismo fue tremendo, en la gran generadora de recursos y de trabajo, que son las pequeñas y medianas empresas, a cierre de programas nacionales y de acciones que el Estado llevaba adelante, uno de ellos que refiere también a esto que yo desarrollo, que tiene que ver con la educación, que es el famoso programa Conectar Igualdad, que fue limitado, que fue prácticamente reducido a cero, y también el calendario de vacunas. Esto en un marco de un gobierno que decía que no era necesario tener un ministerio de salud y que al no tener un ministerio de salud, bueno, nos encontramos con un montón de enfermedades que hasta ese momento estaban prácticamente erradicadas en la Argentina y que volvieron a tener una gran incidencia entre nosotros. Decía dos cuestiones, ¿no? Calendario de vacunas y programa Conectar Igualdad. Cuando entramos en la segunda gran pandemia, que es la pandemia de la enfermedad y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, si hubiésemos tenido continuidad en este tipo de programas que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con el trabajo educativo a la distancia y a través del desarrollo digital, quizás no se hubiese encontrado en otra situación y con una brecha digital mucho menor que la que tenemos hoy y que, como también dice Alberto, lo que puso en descubierto, también lo dice nuestro gobernador Axel Yiló, lo que puso en descubierto, hasta también ya no es algo que nosotros no sabíamos que existía, pero son los altísimos grados y niveles de desigualdad y exclusión social que hay en la Argentina. Entonces, en ese marco, empezamos a atravesar nosotros este inicio del gobierno de Alberto de venir de esa pandemia. Y en el otro plano, el plano sanitario, esta idea, ¿no? No había Ministerio de Salud, habían empezado a aparecer los casos de sarampión en la provincia de Buenos Aires, teníamos casos de dengue, tuvimos casos de rubeola, y podríamos enumerar una gran cantidad de situaciones que no podían ser atendidas, en otros casos, porque no había presupuesto, porque no había Ministerio. Y en ese marco, la resistencia del campo nacional popular, democrático de la Argentina, tenía una posibilidad, que hoy, de alguna manera, la tenemos de dada, que era la posibilidad de resistir ocupando las calles. La resistencia popular al gobierno y a la embestida neoliberalista, nosotros la pudimos resistir de algún modo o en alguna medida, ocupando la calle, con lucha, con unidad dispersa, y entendiendo que el contexto regional también nos era adverso. Veíamos lo que sucedía en los países de la región, en los países cercanos, Brasil, Paraguay, Bolivia, todos los países que nosotros teníamos cercanos, Chile mismo, con todas sus dificultades, Uruguay después, el contexto latinoamericano también era adverso, con lo cual, encontrarnos en un escenario de volver a perder, de perder, digamos, las elecciones nuevamente, en el 2015, hubiese sido tremendo, para nuestro pueblo argentino, para todos nosotros, imaginen lo que hubiese sido enfrentar esta enfermedad con un gobierno de Macri, y ahí la gran hacedora de la unidad, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina para todos nosotros, tuvo la grandeza de poder unir todo eso disperso en lo que nosotros conformamos, que fue y que es el frente de todos, que hay que seguir fortaleciéndolo, que es una herramienta política para nosotros muy importante, que es una herramienta política que nos permite encontrarnos en la diversidad, y el desafío que tenemos por delante es que esa diversidad se transforme en un bloque político histórico, de manera tal que nosotros podamos no solamente enfrentar el poder real, el poder mediático, el poder económico concentrado, poder enfrentarlo de alguna manera para tener un proceso de cohesión mucho más importante en los matices que conforman nuestro frente. Si nosotros miramos hoy el frente de todos, vemos, vemos, en cierto grado, con algunas verdades, una gran fragilidad en la conformación del frente, ¿no? Y esa fragilidad se expresa en muchas idas y vueltas que el propio gobierno nacional a veces tiene en decisiones que toma, en compases de espera, en análisis de las distintas correlaciones de fuerza, en la propia negociación de la deuda, bueno, y todos esos elementos que a veces nos hacen ver que el gobierno tiene ciertas debilidades, en realidad yo creo que más que debilidades son fragilidades sobre las cuales actúan, y a veces los propios, los nuestros, los de la unidad, los del frente, no logramos comprender la dimensión que tienen esos ataques porque la derecha, porque el enemigo, el adversario político, trabaja para debilitar ese proceso y esa conformación de la unidad y trabaja fundamentalmente sobre esos espacios de fragilidad que nosotros tenemos y nosotros tenemos que comprender que en esa gran diversidad que tiene nuestro propio frente político, hay una disputa, ¿no? Es una unidad y es una disputa. Es decir, nosotros nos incorporamos a un frente político que tiene la gran virtud de haberle ganado en la provincia y en la nación al neoliberalismo y que ahora, una vez ganadas las elecciones, hay que gobernar para la mayoría y cuando nos lanzamos a gobernar para las mayorías y con las mayorías aparece esta seguridad segunda gran pandemia que es la pandemia de la enfermedad. O sea, recuperamos inmediatamente el Ministerio de Salud, recuperamos un montón de programas que ya no estaban activos y se empiezan a poner activos. Pensemos esto en diciembre, asume Alberto, el 10 de diciembre, ahí nomás recuperamos el Ministerio y en marzo entramos en el proceso del aislamiento. Mientras veíamos que en el mundo los muertos se contaban de a miles, en Argentina, con apenas el inicio de la enfermedad se toma la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio con una intencionalidad política, sanitaria y humana que era no solo alargar la curva de la enfermedad sino también preservar las vidas humanas. Entonces, la crisis sanitaria más la económica que ya veníamos teniendo, porque la económica no es que la tenemos de hoy, la económica la veníamos teniendo de los cuatro años de neoliberalismo que hoy obviamente que se va a incrementar al detener al detener el desarrollo de la economía porque tenemos más de cien días en la vida. ¿Vale la salvadora? Bien. Entonces, esa idea que tiene... Hay un micrófono que quedó abierto, parece... Ahí estamos bien, muy bien. Ahí creo que estamos bien. Entonces, lo que decíamos es que a esta crisis sanitaria entramos ya con una crisis económica muy profunda que se va incrementando, pero que también en esa decisión de Alberto, ¿no? De decir, bueno, vamos a entrar en el aislamiento social preventivo obligatorio, vamos a entrar en una política del cuidado, de un abrazo muy particular, ¿no? Del abrazo del cuidado y de un acompañamiento. Mientras que en lo económico también el gobierno toma grandes decisiones. No perdamos de vista la totalidad de esas cosas, ¿no? Aparece la ATP, ¿no? Para que tengamos una idea, la ATP afecta a 2.800.000 personas. 310.000 empresas están recibiendo la ATP. Que es una ayuda del gobierno, ya sabemos para qué, para poder asumir los compromisos de pagarle los sueldos, asume la responsabilidad del ingreso familiar de emergencia, sigue con la asignación universal por hijo, se incrementa a más del doble el sistema alimentario docente, que son los famosos comedores escolares, que dan respuesta inmediata también de un cuidado a la comunidad y a la población más vulnerable. Es decir, que en ese marco, en ese marco, el gobierno toma decisiones que tienen que ver con lo económico, claro que las toma. Y en ese marco aparece nuestra ley, la del aporte solidario, aparece el caso de Vicentín, aparece el caso de la reforma de la corte, aparece la cuestión de la moratoria fiscal, estamos hablando de una moratoria de 540.000 millones de pesos, que afecta a más de 4.000 empresas que fueron o quebradas o que estuvieron en cese de pago y asumir esa responsabilidad de poder dar respuesta a todas estas empresas, muchas de ellas de los grandes grupos económicos y concentrados, por eso en eso van a acompañar, son el compromiso que el gobierno tiene en parte del discurso del día de diciembre, como por ejemplo también la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, hay una cantidad de leyes para tratarse y uno dice bueno, ¿y por qué no se avanza con todo esto? ¿Por qué no avanzamos con todo esto? Bueno, porque evidentemente en nuestro gobierno del frente de todos hay tensiones, a veces compañeras, compañeros, hay tensiones en las propias organizaciones, entre los propios, entre nosotros mismos, desde una única organización que supuestamente pensamos todos más o menos iguales, sin embargo hay tensiones, hay diferencias, hay matices de interpretación, imagínense la diversidad de un frente, en un frente con algunos compañeros y compañeras que hasta meses antes de ir a las elecciones quizás no nos imaginábamos de estar juntos, sin embargo nos encontramos en ese frente y también tenemos que la oposición no es una oposición estática, la oposición no es un convidado de pie, es una oposición que conforma su discurso político a partir del discurso mediático y sabemos que el poder hegemónico y mediático construye algo que es muy potente que es lo que se conoce como el sentido común de la gente y conformar el sentido común de la gente implica poner en debate en la sociedad defensas de intereses de una pequeña minoría que se transforman irracionalmente en el interés de mayoría. en ese marco está nuestro partido solidario hay otras organizaciones políticas que también están interviniendo pero bueno nosotros decimos que a la crisis hay que enfrentarla hay que enfrentarla con acción política creo que este encuentro que tenemos hoy acá entre compañeras y compañeros de distintas fuerzas políticas de distintas organizaciones sociales es un encuentro que nos permite no solamente llevar adelante una acción política sino también nos permite construir un espacio de reflexión de análisis y de iniciativa que ponga en primer plano el desarrollo de la política por el debate estéril de discusiones que nos meten a veces los medios y que nosotros no estamos dispuestos a dar entonces lo que nosotros necesitamos es fortalecer este proyecto y fortalecer este proyecto político es con esto con iniciativa y también el gobierno hará lo propio generando obra pública construyendo planes de vivienda construyendo trabajo peluino fortaleciendo el debate de qué modelo de país nosotros queremos para la Argentina poder discutir la matriz distributiva de la riqueza nacional bueno ahora ese es el marco ¿cómo salimos de este marco? ¿cómo salimos de este marco que es complejo que no les estoy contando nada que ustedes no saben seguramente pero bueno la idea es bueno ¿cómo vamos a salir de esto? salir de esto tiene cuatro o cinco dimensiones podríamos decir bueno se puede salir de un proceso de crisis económica laboral y sanitaria tomando deuda nosotros estamos diciendo que tenemos que renegociar la deuda porque esa deuda es impagable pero aparte si estamos renegociando la deuda no va a ser para que nos den más deuda para tomar más deuda recortar el gasto que sería generar ajustes ya sabemos lo que son las políticas de ajustes emitir evidentemente nosotros estamos viendo que hay una decisión política de este gobierno de emitir está emitiendo y eso habrá que absorberlo de alguna manera también vemos cómo juega los ministros de economía de la derecha no sé si escucharon las declaraciones de Machinéa Cavallo López Murci acá se viene una hiperinflación porque de esto no se sale bueno ellos también están jugando en este tablero nosotros creemos que otra opción es reactivar el crédito interno y aumentar los ingresos y acá es donde yo me voy a detener voy a ir cerrando con esta idea para abrir a la charla si les parece y cuando nosotros decimos aumentar el ingreso estamos hablando de qué manera se aumenta el ingreso bueno recaudando y para recaudar en este momento en esta coyuntura de crisis hay que recaudar y hay que pedir a los que más tienen en ese marco está pensada la ley del aporte solidario que es la ley que se va en adelante máximo presidente del bloque de diputados y Carlos Heller la idea es que podríamos tener otra dimensión que es avanzar sobre el desarrollo del mercado interno el tema de limitar las importaciones fortalecer las economías regionales bueno podríamos podríamos pensar pero bueno ¿qué es la ley del aporte solidario a las grandes fortunas? bueno básicamente la ley contempla algunas cuestiones primero que afecta a una muy 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 pequeña minoría ¿qué significa una pequeña minoría? bueno estamos hablando de entre 11.000 y 12.000 personas una pequeña minoría es un pequeño sector de la población los que tienen declarado más de 200 millones de pesos imagino imagino que ninguno de los que estamos en esta charla tenemos un patrimonio de 200 millones de pesos eso representa al 1% para que tengamos una idea de la masa global al 1% de los que realizaron declaraciones juradas en los organismos oficiales de recaudación fiscal el 1% pero a la vez es el 0,08% de la población económicamente activa es decir es un muy pequeño sector de la población que obviamente representa a los que han tenido todos los privilegios en la historia de la Argentina este aporte es por única vez es decir que es un aporte que se va a hacer ahora y en principio por única vez ¿por qué digo en principio? porque bueno hay otros dentro de los nuestros propios porque no se pone para todos los años ¿por qué no se le pide todos los años un aporte? bueno porque en realidad hay algo que nosotros vamos a charlar seguramente en la tarde noche de hoy que son las tensiones que se generan a partir de las correlaciones de fuerza y en esas tensiones que se generan a partir de las correlaciones de fuerza tenemos que ir avanzando avanzando lentamente fortaleciendo avanzando fortaleciendo avanzando fortaleciendo avanzando y así se costó y a veces retrocediendo y a veces esperando y ningún proceso es lineal como tampoco ningún proceso nosotros hemos ganado las elecciones sabemos que son eternos perdimos perdimos una elección en el 2015 y entonces bueno sabemos que que ningún proceso es ni lineal ni es eterno con lo cual hay que fortalecer y que hay que fortalecer las organizaciones políticas que conforman ese frente político y a veces fortalecer es no enojarnos demasiado con algunos que repiten casi en un en un en un vómito de palabras cosas que no pasan por la cabeza que no pasan por la mente y se hacen propios de un discurso que les es ajeno entonces en principio por única vez y hay algo hay dos cuestiones que para nosotros son fundamentales este acá hay varios de varios municipios yo también vivo en un municipio hay una parte digamos el análisis de esa masa global de la que entraría en el en el aporte solidario a las grandes fortunas va a haber un proceso de coparticipación de ese de esa recaudación que va a estar destinado porque también se sabe que el destino de eso es atender a la cuestión sanitaria y atender a la cuestión de los más vulnerables y los que vivimos en la zona de Lamba sabemos de la importancia que es poder atender a los más vulnerables con lo cual esa recaudación es coparticipativa es coparticipativa hacia los municipios que son los destinatarios donde más afecta el problema de esta enfermedad y por otro lado también tener en cuenta también tener en cuenta que que un 70% de la población está de acuerdo está de acuerdo con que haya un impuesto dicen ellos a los que más tienen uno analiza el mundo ve hay países donde este aporte es anual en otros es bienal en otros es cada 5 años bienal en otros es cada 10 años bueno depende de las economías y de los procesos recaudatorios que esos países tienen entonces bueno nosotros tenemos que tratar de tener este primer gran aporte para poder atender a esta emergencia coyuntural inmediata y con una política de cuidado de producción y de desarrollo avanzar en construir y como dice Alberto poner la Argentina de pie de esta manera bueno más o menos de eso trata la famosa la famosa ley o el famoso proyecto de ley que tiene que ver con el aporte solidario a la grande fortuna y si les parece compañeras compañeros abrimos un pequeño debate perfecto gracias compañero Carlos bueno acá estamos con algunas preguntas ya Jorge Salada pregunta si se pueden crear vínculos internacionales con los multimillonarios que manifiestan querer aportar impuestos en la misma visión que la ley supongo que se referirá a los multimillonarios de Estados Unidos ¿no? ¿Cómo viene? yo creo que a ver hay una que es primera más si querés a ver y dice ¿cuáles son las leyes similares en otros países? bien ¿por qué vale Alemania? Alemania tiene una ley que es similar que se llama el impuesto a las grandes fortunas que se pagaba cada 10 años ahora hay un una enmienda que tiene esa ley que se va a pagar durante creo que durante 6 años todos los años y y bueno es un impuesto en Argentina ese impuesto el aporte solidario sobre el proyecto de ley que nosotros presentamos es recaudar entre el 2 y el 3,5% por cada declaración jurada en algunos países se recauda el 3% en otros se recauda el 5% en otros se recauda hasta el 10% depende también de esto si es todos los años o si es en un lapso mayor a un año lo referente a los grandes millonarios los grandes millonarios tienen algo que también saben los grandes millonarios que si está el problema del del capitalismo no es la producción sino que es el consumo ellos van a tener grandes producciones no tienen quien consuma esas grandes producciones no tiene ningún sentido seguir produciendo entonces claro que los grandes millonarios del mundo están muy preocupados de cómo lograr que la población tenga determinados recursos para generar ese círculo virtuoso del consumo y entonces ellos poder seguir produciendo y poder seguir generando riqueza en realidad esa es una complejidad que es mucho más más profunda de si ponen o no ponen un aporte acá lo que hay que discutir por ahí que es más interesante es la matriz distributiva de la riqueza de los países no solamente de los países de los millonarios del mundo en la Argentina tenemos también que discutir esa matriz que tiene que ver con la distribución que sea un país más igualitario más distributivo y que pueda tener esas grandes diferencias que hay básicamente me parece que está ahí es muy fácil yo lo escuchaba a Bill Gates diciendo que era muy importante aportar y tener un impuesto pero Bill Gates también generó una fundación que él quiso tener una actividad humanitaria y proponía como Susana Jiménez que tengan gallinas en cada una de las casas por ejemplo en África que es donde él hizo el desarrollo humanitario con lo cual es muy complejo es muy complejo analizar a la distancia a los grandes ricos del mundo creo que nosotros tenemos que también mirar un poco como suelen decir los uruguayos la patria chica o la patria adentro y ver nosotros qué es lo que podemos hacer en esta coyuntura y en esta coyuntura creo que este aporte solidario de estas 12.000 personas que es muy poco y un dato a nadie le cambia la condición de riqueza por hacer este aporte es decir no es que van a dejar de ser ricos no van a dejar de ser ricos no van a dejar de ser multimillonarios y si van a poder y si van a poder aportar a que el estado conforme una política de cuidado y poder salir de esta coyuntura de crisis económica con dinero genuino generado por quienes han hecho sus riquezas en este país a partir de un montón de condiciones materiales que el mismo país ha generado para que ellos tengan su riqueza con lo cual me parece que es una relación que beneficia a ambos aunque la asimetría de la concentración del poder haga pensar por eso se estudió mucho esta ley por eso Heller estudió muchísimo todos estos mecanismos y artilugios que podía tener la ley de manera tal que la ley afecte a la más pequeña porción de la población para que no aparezcan alianzas extrañas entre las clases medias las capas medias los profesionales creciendo que a todos nos iba a afectar un impuesto por eso inclusive no existe la palabra impuesto es un aporte solidario Clarísimo Bueno Mercedes Espósito dice que Carapachay que participa en su tutiva y en la faureche de Carapachay Jorge vuelve a hacer otra pregunta y ya bueno dice que por ejemplo sigo lo mismo del tema de los millonarios tomar contacto con la nieta de Disney para que puedan comunicarse con nuestros posibles aportantes a través de medios como C5N Normal Piazza ¿cuánto lo ha aportado para mitigar la pandemia alcanzaría este impuesto? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno dos cosas hay un libro muy interesante de Ariel Dorfman que se llama Para leer al Pato Donald que les recomiendo leer y ahí se puede analizar lo que analiza Dorfman en ese libro es cómo a veces las multinacionales particularmente Disney han acompañado procesos que tienen que ver como por ejemplo el golpe de estado en Chile eso para tener en cuenta es muy fácil emitir en palabras por ahí esas cuestiones y después bueno obviamente que el proyecto es un proyecto de ley que tiene una determinación yo la dije que es atender a la cuestión sanitaria y a la cuestión de los más vulnerables en principio con lo recaudado se atendería a esto y obviamente que la ley va teniendo debate si hay que acompañar a las pequeñas y medianas empresas cada uno o cada sector empieza a poner en relieve todas las las problemáticas sobre las cuales se está enfrentando y en ese sentido atender a todas esas problemáticas es una una complejidad que que bueno que habrá que ver ahí el gobierno tomará las decisiones en principio estas dos dimensiones son las más importantes atender a la cuestión sanitaria y acompañar a los más vulnerables perfecto bueno José Oligo del Partido Solidario con 1 a 12 y dice si en estas tensiones lo comunicacional es central y estratégico como nos organizamos dentro del frente para confrontar en forma orgánica si vos como vos quieras yo tomo nota bueno Daniel Roberti pregunta ¿cuánto se estima recaudar con este aporte? y una más te hago ¿por qué aquí no se propone un impuesto permanente a las grandes fortunas? bien voy a bueno recaudar lo que se pretende es recaudar más o menos son 4.000 millones de dólares es un número importante para poder enfrentar la crisis es un número pero en realidad no se habla de ese número porque también depende de las declaraciones de cuánto es el porcentaje de aporte pero bueno a veces la gente necesita tener ese número como una respuesta voy a tomar las dos las dos juntas ¿no? la de cómo enfrentar orgánicamente desde el frente de todos estas cuestiones que nos generan fragilidad o debilidad y la última que era ¿por qué no hacerlo permanente? nosotros decimos que haber ganado las elecciones en los últimos de octubre pasado el año pasado 2019 nos permitió llegar al gobierno el gobierno tiene una organización ¿no? tiene el poder ejecutivo el poder legislativo en el poder legislativo lo que nos ocurre es que las correlaciones de fuerza no nos son favorables tenemos mayoría en el senado de la nación tenemos minoría en la cámara de diputados de la nación tenemos mayoría en la cámara de diputados de la provincia tenemos minoría en la cámara de senadores de la provincia entonces esa adversidad por la cual nos estamos enfrentando hace que haya avances y retrocesos y en esos avances y retrocesos inclusive inclusive entre los propios también hay que generar acuerdos para que la ley salga por ejemplo necesitamos 129 votos y tenemos 119 diputados ahora dentro de esos 119 diputados hay distintas distintas expresiones que acompañan a veces y no acompañan en otra hay diputados de Córdoba que acompañan a veces y no acompañan en otra hay diputados del bloque federal que acompañan a veces y no acompañan en otra entonces esa situación pendular lleva a que a que las decisiones a veces no puedan ser tomadas en la profundidad que uno quisiera ¿a qué voy con esto? si me preguntás a mí en términos personales es importante que haya un impuesto a las grandes fortunas que sea un impuesto y que esté todos los años y por ahí en términos personales te diría sí si no se discuten otras cosas más profundas por ahí sí para en términos políticos tenemos las condiciones reales y materiales para poner en debate esta cuestión si nos cuesta instalar nos cuesta instalar el aporte por única vez entonces nos tenemos que afrontar la crisis coyuntural ¿será necesario? bueno seguramente se va a discutir toda una reforma impositiva y por ahí entra en la reforma impositiva también nos vamos a encontrar que va a haber una moratoria y en la moratoria nos vamos a encontrar que muchos de los que son la oposición van a acompañar ese proyecto de ley con lo cual habrá un paquete ahí que entrará en debate y en algunos casos saldrá con más facilidad y en otros saldrán con mayor resistencia independientemente como siempre nos dice Geller a nosotros de lo acertado que sea y de lo justo que sea la escritura de ese proyecto de ley ¿quién va a decir que es injusto que los que más tienen puedan poner un poco de dinero para afrontar esta crisis? también lo estamos escuchando en los grandes ricos del mundo pero ¿por qué en la Argentina? ¿y quién va a decir que es injusto? de hecho el 70% de la población dice que es justo razonable que los que más tengan pongan en esta ocasión un aporte solidario a las grandes fortunas y que en ese aporte de alguna manera estén representados los intereses de los más vulnerables o sea que el que el que la ley se trate con mayor o menor intensidad no depende tanto de la justicia de lo que la ley expresa sino de las correlaciones de fuerza que tenemos al interior de la de la cámara de diputados y la segunda cuestión que es cómo enfrentar orgánicamente bueno hay varias acciones muchas acciones para que tengamos cierto grado de tranquilidad hay una perspectiva de conformar un ámbito que le dé más formalidad a la construcción política del frente de todos eso está en marcha ha avanzado muchísimo hasta febrero había avanzado muchísimo se le cargó y ahora va a volver a tener un impulso calculen ustedes que en 15-20 días van a empezar a enterarse de esas acciones que tiene que ver con construir una orgánica del frente de todos donde esos 15 partidos políticos y organizaciones que están representadas en ese frente de todos puedan ser parte de una gran mesa de discusión de avances y de fortalecer el proyecto político porque lo que tenemos que tener muy presente es que apenas salgamos bueno no sabemos qué vamos a salir en principio parece medio como una puerta tiratoria apenas salgamos este proceso de aislamiento vamos a entrar a esa misma persona Mariano Mariano es la segunda vez que te llamamos la atención la tercera yo lo que digo es yo lo que digo es que es muy interesante poder tener en cuenta que hay acciones que se están generando que se están gestando que se están gestionando y que en algunos casos se hace con mayor celeridad en otros casos con menor celeridad habíamos avanzado muchísimo en este camino nos detuvimos y ahora hay como una nueva fuerza que nos va a invitar a conformar esos espacios y que creo que son espacios que van a fortalecer el proyecto político nacional y lo más importante era lo que les iba a decir es nosotros tenemos una obligación que es seguir fortaleciendo la unidad no dejar de discutir por eso no dejar de discutir y en ese fortalecimiento de la unidad ganar los electores que se vengan los electores que se vengan y en ese fortalecimiento de la unidad por favor no sé si sos Mariano pero si lo hablas como Mariano creo que el administrador puede escucharlo si no lo está ubicando no sé qué pasa con Mariano pero no lo puedo musear muy bien ahí parece que se silenció pero digo es muy importante esto hay que ganar hay que fortalecer la unidad no dejar de tener esa discusión en la unidad en la disputa de esa unidad en la conducción de esa unidad en disputa y ganar las elecciones de mediano término esa es la tarea más allá de enfrentar la crisis y de salir a militar con iniciativas políticas tenemos nosotros una tarea muy importante que es ganar las elecciones de mediano término del año que viene fortalecer esta fuerza política que debe tiene una obligación para con todos los argentinos para con todos los bonaerenses transformarse en un bloque político nosotros decimos que nuestro frente de todos quisiéramos que tenga por momentos las similitudes que ha tenido el frente amplio uruguayo en términos de la organización y conformación de un proceso de unidad con lo cual lo que tenemos por delante es un desafío enorme de poder contener a toda esa diversidad en un frente político porque sabemos que si eso se rompe lo que pueden ganar son en la derecha es el neoliberalismo y en la región volvamos a olvidar uno mira de México para acá López Obrador nosotros y algún que otro país también Venezuela Nicaragua digo pero centralmente de los países que marcan el rumbo en la región todos todos tienen políticas neoliberales y de derecha salvo nosotros que estamos conformando este nuevo proyecto político de la Argentina perfecto bueno Daniel Santequia voy agrupando las preguntas parecidas si se hace más fácil dice si los recursos que vuelca al Estado para pelear contra la pandemia e incluso para la salida cómo hacer para que no engrose la riqueza de las empresas concentradas por ejemplo las de alimentación y Camila Pérez ya que mencionaste el caso Vicentín si crees que se volverá a la idea de la expropiación bien bueno evidentemente que en todo proceso de reactivación nosotros vivimos en una sociedad capitalista acá volvemos a esa tensión digamos la sociedad nuestra es una sociedad capitalista que está basada fundamentalmente en generar riqueza en algunos sectores de la sociedad nosotros pujamos para que esa riqueza se distribuya de la manera más igualitaria posible a veces logramos ese avance a veces no lo logramos con lo cual es probable que las empresas concentradas sigan haciendo negocios y es probable que sigan haciendo negocios que se sigan enriqueciendo pero bueno con respecto a lo de Vicentín obviamente hubo avances y retrocesos hubo quizás una lectura muy apresurada y el gobierno salió apresuradamente sin haber leído por ahí otras variables dentro de esta situación nosotros como partido solidario tenemos una propuesta que es mucho más mucho más profunda que estatizar la empresa nosotros decimos que Vicentín debe ser una empresa pública hay muchas empresas públicas que no solamente están gestionadas por el Estado pueden haber empresas públicas gestionadas por privados nosotros planteamos que el gobierno de la empresa pública tiene que ser gestionada en forma tripartita donde estén los obreros los obreros de la empresa donde estén los consumidores y los productos es decir me parece que esa idea de productores digo cooperativas pequeñas y medianas empresas entonces ese gobierno tripartito creemos que es mucho más democrático y mucho más saludable en términos políticos y económicos que es pensar solamente la variable de la estatización y que la gestión de eso esté solamente en manos del Estado así que ¿qué va a pasar con Vicentín? bueno vimos que rápidamente ahí se reacomodan las fichas del tablero con mucha facilidad aparecen las tensiones aparecen los intereses y aparece lo que simbólicamente ocurre ¿no? simbólicamente ¿qué significa que los millonarios de este país hagan un aporte solidario en la Argentina? simbólicamente ¿qué significa estatizar y hablar de soberanía alimentaria una empresa como Vicentín que fue líder de exportación de grano y oleaginosa en toda la Argentina? bueno simbólicamente representa marcar un rumbo que evidentemente ellos lo relacionan inmediatamente y nos ponen en el lugar de que parecemos Venezuela o que eso es el comunismo y nada más alejado de las características que nuestro país tiene con respecto a Venezuela nada más alejado de las características que este gobierno y que Alberto Fernández y propia Cristina digamos después de 12 años de gobernar nunca habló de marchar a una sociedad de esas características la derecha también juega con sus símbolos fuertes de atemorizar a la sociedad con lo cual bueno estas dos cosas pueden ocurrir nosotros vamos por por esos modelos tripartitos de gestión pública y que no necesariamente la única variable sea la estatización perfecto hay un saludo de Roberto Pina de Arrayo vamos con algunos saluditos vamos con algunos comentarios Raúl de San Isidro del PSOL de San Isidro dice que el gobierno con todos los problemas no logra hacer pie para impulsar todos los proyectos y menos quiere lograr consenso pleno después Romina de Burlingam pregunta si el rol de los medios de comunicación en cuanto a la transmisión de ese aporte a la sociedad teniendo en cuenta que tal vez ese 1% de los aportantes sean dueños de muchos medios Daniel de Orgavarría en caso de poder hacerse una vez al año si estaría bien destinar esos aportes a infraestructura en la transmisión de aportes y cultura esto estaría bien visto por el común de la gente y no tendría oposición más o menos si se trata son preguntas que forman una parte del mismo tema yo diríamos ¿no? acá Carlos Enrique Ruiz pregunta si es factible que a la par del blanqueo haya beneficios o compensaciones a los contribuyentes cumplidores no sé si te hago alguna más no, no, pará vamos vamos con eso y avanzamos yo sería interesante hacer un debate sobre qué consideramos que es la democracia ¿no? ¿por qué digo esta pregunta retórica amplia ¿no? a veces creemos que el poder real de la democracia lo tienen las personas que votan que de hecho tienen un gran poder pero también hay otros poderes que entran en juego en esa discusión y en ese debate que son los poderes concentrados ¿no? Romina hablaba del rol de los medios y el poder mediático que en verdad seguramente gran parte de esos sectores sean los que tengan que aportar este aporte solidario y que generarán toda la maquinaria para que eso no suceda yo creo que estaba de la mano con lo que decía Raúl ¿no? yo no creo que el gobierno quiera hacer un consenso general total con todas las fuerzas políticas yo creo que con hacer el consenso necesario para que las leyes puedan ser tratadas y sean factibles alcanza el problema es que no nos alcanza eso ese es el problema y no es que es un problema que pueda ser abordado con Liliandá ¿no? el otro día surgió la discusión de bueno ¿por qué no tratamos de igual modo estas leyes aunque perdamos? porque un gobierno un gobierno se construye a partir de muchas cuestiones pero entre otras es de algunas victorias nosotros vamos a renegociar la deuda y perdemos vamos a tratar el aporte solidario y perdemos decimos que hay que estar aislado un poco más y tenemos una presión enorme y perdemos decimos que tiene que salir con todos los cuidados y la responsabilidad social y perdemos porque todo el mundo sale a la calle decimos que no hay que juntarse con los amigos del barrio y perdemos porque se junta es decir si uno todas las iniciativas que va teniendo no se reducen no se reducen a logros políticos en términos de ganar una ofensiva de construir en esos logros políticos es muy complejo construir el consenso social ese consenso social que también necesitamos porque en esta tensión no nos olvidemos que Macri perdió con el 41% de los votos no perdió por no es que Macri sacó el 20% de los votos Macri perdió las elecciones con el 41% de los votos y ese 41% de los votos es un grado de significatividad muy grande para que tengamos una idea en el lugar donde está instalado Vicentín el Macrismo cambió por el 70% de los votos entonces analizar el tablero social general de la política no es solamente si la decisión que toma Alberto es la acertada o no para poder avanzar o no sino que es es la decisión acertada acompañada por los legisladores que en este caso no nos alcanzan acompañada por la sociedad y cuando eso es acompañado por la sociedad pero es resistido por los medios también tener la calle cosa que no tenemos hoy ya nosotros encontramos 70 coches anticuarentenas haciendo una movilización y estos tipos nos coparon toda la calle pero nosotros no salimos a la calle nos la tenemos de dada porque somos respetuosos de las decisiones que nuestro compañero presidente toma entonces en ese sentido lograr esos consensos tiene que ver también con construir la hegemonía de un proyecto político que está en disputa y que como dije hace un rato tiene fragilidades no tenemos que que esas fragilidades terminen en una ruptura porque una ruptura significaría algo tremendo para el campo nacional popular democrático feminista latinoamericano de nuestra patria sería tremendo entonces hay que avanzar habrá que hacer pie y el pie que haga el gobierno será un pie compartido con un montón de variables no es solamente la fortaleza que creo que la tiene de Alberto Fernández de decir bueno vamos por acá y le damos y por ahí nos chocamos contra una pared y la otra es bueno si yo también estaría de acuerdo que si pudiésemos tener un aporte de una vez al año de los que generan las grandes fortunas en la Argentina y eso pueda ser redituado en más obras para la educación en más acompañamiento de infraestructura en educación en la salud en el deporte claro que toda la población creo que lo vería lo vería con gran satisfacción eso pero para que también eso suceda tiene que haber un espacio planificado del Estado Nacional hacia abajo de manera tal que uno pueda observar que todo eso recaudado tiene el destino que uno quisiera que tenga y muchas veces las leyes las leyes en general se votan y no dicen dónde se van a usar esos recursos en este caso sí en este caso está escrito en la ley que se va a usar en esto si después se puede hacer una vez por mes una vez por año una vez por año una vez cada dos años una vez cada cinco años bueno eso se irá determinando en función al modelo de país que se va a poner en debate a la salida de la pandemia ahí nosotros vamos a tener un debate mucho más profundo pero insisto en esto no perdamos en esas discusiones que no son centrales hoy porque lo que tenemos que discutir es que es lo central hoy que es lo importante lo importante y lo central hoy es sostener y fortalecer la unidad con disputa con discusiones con esas cosas que nosotros no estamos de acuerdo discutirlas plantearlas generar las observaciones pero fortalecer el proyecto político y ganar las elecciones del año que viene ese es un gran objetivo que nosotros tenemos por delante después si la ley de la porte sale en julio en agosto en septiembre o el año que viene eso dependerá de un montón de otras variables que hoy no son de alguna manera ajenas no es que no haya que no exista la voluntad política la voluntad política está lo que no están dadas son las condiciones en algunos lugares para que esto pueda ser tratado de la manera que uno quisiera porque hace ya cuánto que estamos hablando nosotros Geller cuánto hace que está hablando de esta de este aporte solidario desde marzo podemos decir que avanzó con gran fuerza después se detuvo después cuando empezó a avanzar de vuelta apareció Vicentín y se detuvo bueno esas tensiones esas tensiones no son tensiones que se dan solamente porque uno no no comparte la visión del gobierno esas tensiones se dan porque también hay una oposición porque también hay diputados de otra fuerza y porque a veces hay diputados de la fuerza propia que no que no que no hacen este análisis de hecho cuando Geller estaba presentando este anteproyecto de ley con Máximo Kirchner hubo otro proyecto de ley del mismo Frente de Todos que tenía otros condicionamientos que era mucho más amplio y que afectaba a muchas más personas y que era una vez por año y sin embargo en el análisis cuál era el análisis que se hizo que no nos pase como con la 125 donde las capas medias la clase media argentina termina aliándose otra vez con la oligarquía y el poder concentrado votando una ley que no le es que obviamente puede afectarle pero que simbólicamente sería una ruptura de un proyecto político nacional y popular entonces también hay que ser cuidadoso en ese debate insisto en esta idea que bien decía Romina hace un rato que puede ocurrir que el ejercicio del rol de los medios de comunicación haga que ese interés de esa pequeña minoría se transforme en el interés de todos pero como acá son 12.000 personas y es claro en eso el proyecto es muy difícil que se constituya esa alianza por eso hay un 70% de la población que acompaña este proyecto de ley ahora no nos dan los números en la cámara y tampoco tenemos a tres millones de personas para poner en la puerta del congreso y decirle que tienen que votar se pusieron se pusieron duro y no quisieron sesionar en forma virtual y estuvimos casi un mes sin sesionar en el congreso de la nación ¿por qué? porque si no iba a la presencialidad no se sesionaba miren que cosa tan que parece tan insignificante sin embargo detuvieron el congreso para eso lo detuvieron entonces a veces uno quisiera obviamente que quisiera porque la celeridad con la que necesitamos que muchas veces salgan tienen esa importancia digamos ¿quién va a poner en discusión de ese sujeto social que se impuso en el mundo y que es el feminismo las mujeres y todo lo que representa la ley de interrupción voluntaria del embarazo no sea una ley justa sin embargo sin embargo bueno tenemos todavía esa tensión y hoy por ahí no la tendríamos en senadores pero no nos da en diputados entonces bueno todas esas cuestiones son todas esas que también están en el debate del proyecto del país que tenemos que construir Perfecto Bueno Eduardo Maldés de acá de Florida Vicente López pregunta por los impuestos a la herencia ¿cuál es su opinión? Veamos Hugo García pregunta ¿si los votos de diputados que faltan son ideológicos o negociables o preventas provinciales? Bueno porque del fin no esa es para mí después ah Daniel de Goya Blanca dice fortalecer las empresas de la economía asociativa y lograr que las cooperativas agrarias no dependan de las internacionales sino que sea una forma de desconcentración económica ¿estamos? Vale arrancamos por acá que soy sincero sobre el impuesto a la herencia no sé absolutamente nada así que no te podría ayudar ahí lo que lo que sí lo que sí lo que sí puedo decir que esos 10 votos que faltan no nos son propios son negociables todo es negociable por eso digamos hay tensiones y correlaciones de fuerzas si hay que votar la ley moratoria impositiva seguramente va a haber más de más de 129 votos para aprobar esa ley porque favorece a un montón de sectores de la sociedad y otros son un poco más adversos son negociables nosotros creemos que sí creemos que sí que son negociables y por eso está todo este quironeo y de alguna manera por eso esta iniciativa política que nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires y que hay en otras provincias de la Argentina de debatir este famoso aporte solidario tiene que ver un poco con eso tiene que ver con que los consensos del por abajo tienen alguna correlación en el por arriba y en el por arriba como esta ley no le cambia la condición absolutamente a nadie y es una ley en términos sociales y de la población simpática una ley simpática no es una ley que afecte a la población en general al contrario al contrario entonces yo creo que esos 10 votos están en este momento en negociación están en esas tensiones están en esas tensiones y después bueno el fortalecimiento no solamente de las pequeñas y medianas empresas de las cooperativas de trabajo nosotros sabemos que entre 6 y 8 de cada 10 puestos de trabajo son generados por pequeñas y medianas empresas con lo cual claro que hay que fortalecer ese aspecto de la economía de la economía nacional social y de la economía solidaria pero que tiene que estar asentado en un modelo de producción y de distribución volvemos a la matriz de la discusión de esa cuestión yo hablaba de cómo se va a acompañar con la con la moratoria con la moratoria impositiva pero también sabemos que es cierto que muchas empresas lamentablemente muchas pequeñas y medianas empresas lamentablemente esta crisis la está golpeando de una manera que no tenemos todavía dimensión de cómo van a quedar cuando salgamos de este lote entonces también ese es un problema que no es menor que no es menor y que y que y que poder asumir por eso yo hablaba también del crédito digamos no solamente hay que salir con el aporte de generar ingresos también hay que salir con la posibilidad de generar créditos a las medianas y pequeñas empresas y que en lo posible entender entender nosotros lo decíamos en la campaña es como esto como pegarte un tiro en los pies cuando veíamos que había un circuito virtuoso de la economía local social regional y productiva y sin embargo y sin embargo nos comimos el nos comimos el se robaron todo y perdimos las elecciones y nadie y este y este discurso de la meritocracia de creer que uno no puede lograr determinadas condiciones de vida porque se rompe el lomo trabajando y que no hay un montón de condiciones sociales externas que se dan para que yo pueda progresar digamos tener cierta movilidad ascendente en términos económicos porque hay todo un contexto que favorece que eso suceda entonces estas dos cuestiones lo meritocrático y esta idea instalada en se robaron todo y nos hizo perder las elecciones y perder las elecciones significó que en cuatro años desandaron desandaron todo el camino que 12 años costó construir y ahora nuevamente en unas condiciones peores en unas condiciones peores porque nos estamos tratando de reconstruir en un momento que hay una pandemia global y a lo mejor es lo que le pasa a la Argentina le está pasando al mundo con lo cual si es probable que esa correlación cambie si es importantísimo centralizar el acompañamiento y el apoyo en las pequeñas medianas empresas que fortalecen la economía de cualquier no sé si se escuchó lo último digo que sonó el teléfono justo acá por todo lo de las últimas cinco palabritas bueno no eso eso esto es lo que va a fortalecer digamos que podamos construir una economía un poco más sólida desarrollar las economías regionales y las pequeñas medianas empresas cambio de la guardia de la casa de florida dice que en febrero se votó la ley de discriminación de los jueces y funcionarios sin el voto de caminos que hasta cuestionó que si hoy fuera diputado y sin gente apoyando en la calle sigo Jorge acá hace una pregunta un poco clara dice si el consenso sobre las prioridades la salud sobre la pandemia el trabajo y la superación de la deuda podemos entonces no entrar en temas como nuestra admirada Venezuela que nada menos que nuestro presidente de diputados considera dictadura lo mismo que saber bancar las supuestas de la seguridad de nuestro compañero de su alberto no tenemos que bancar que saber bancar esos temas bueno la ley dice que para que haya consenso hay que mejorar la comunicación y bueno y Jorge aclara que dice que la pregunta era si con este grado de agresión de parte de los medios que se vuelven marcando agenda y enviando la atención se puede neutralizar con alguna medida de comunicación más intensa inclusive en esos medios usando las herramientas de la constitución usando las herramientas de la constitución yo arrancaría arrancaría voy a arrancar por Venezuela digamos para que nuestros compañeros amigos y militantes no sientan que nosotros tuvimos un proceso maravilloso en la Argentina que arrancó en 1998 y que ese proceso encabezado por el comandante Hugo Chávez permitió un gran fortalecimiento del proyecto latinoamericano en nuestra región y puso de pie y puso de pie a nuestra región en ese acompañamiento digamos uno de los primeros grandes aliados que tuvo Néstor fue Hugo Chávez y el acompañamiento y salida de la crisis y la emergencia también la generó Hugo Chávez en toda nuestra región se fortaleció el acuerdo con Bolivia con Bolivia con Brasil es decir nosotros no tenemos ninguna duda de lo que significa Venezuela en términos del proyecto político latinoamericano y global y lo que Venezuela representa en esos términos en el mundo ahora que hay ambigüedades en algunos dirigentes de nuestro frente político sí la hay sí que la hay sin embargo a veces con mayor intensidad a veces con menor intensidad nosotros esas discrepancias las podemos ver en las declaraciones que hace el presidente de la Cámara de Diputados y por ahí las que hace el propio presidente de la Nación ahora todo esto toda esta diversidad está dentro del frente toda esta diversidad está dentro del frente yo voy a decir algo que una vez me dijo un propio venezolano compañero Carlos deja que los venezolanos nos defendemos solos también y eso digo en ese marco latinoamericanos nosotros vamos a acompañar ese proceso para nosotros Venezuela es un gobierno que se eligió democráticamente conocemos claramente cuáles son los mecanismos democráticos de elección que ese país tiene sabemos cómo se constituye y también sabemos cuál es la agresión que sufre desde el imperio del país hermano de Venezuela dicho esto dicho esto en esa diversidad que es el frente de todos nosotros tenemos que tener la tranquilidad de poder hacernos cargo de nuestras propias declaraciones en la diversidad y fortalecer y avanzar en la disputa y en la discusión y en el debate en el debate lo cierto es que muchas voces no tienen la posibilidad mediática que tienen otras voces bueno eso también es cierto pero así todo expresiones como Telesur que ahora está cumpliendo años digamos expresiones que defienden ese proyecto político para nosotros son muy importantes y que nosotros vamos a acompañar y vamos a defender porque no estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención del imperialismo en ningún país del mundo menos los países de América Latina y porque también sabemos que la agresión tiene que ver fundamentalmente con quedarse con la reserva de petróleo que ese país tiene y que esa reserva ha generado un proceso distributivo de la riqueza y de la educación y de la salud y de la vivienda en todos los venezolanos que le ha cambiado la vida a las grandes mayorías por eso nosotros creo que tenemos que tener la tranquilidad que sabemos que los venezolanos hacia el interior tienen una gran complejidad no es menor la complejidad que tienen pero también tienen una gran fortaleza como la ha tenido Cuba que ha sostenido históricamente su revolución también en procesos de mucha mayor de mucha mayor desigualdad en términos globales de los que tiene que asumir Venezuela hoy entonces digo eso por un lado no dejar de perder la visión de que nosotros trabajamos por la integridad latinoamericana y por la autodeterminación de todos los pueblos y bueno en ese camino estamos en ese camino estamos hay tensiones hay tensiones imagínate si aparece con este tema que por ahí en Venezuela que es lo que nos pasa con lo otro bueno y con lo otro evidentemente que tenemos que tenemos algunas cuestiones cuando fue lo de la jubilación de la corte suprema la de los jueces Fioli que todavía no había sido nombrado bueno surgió todo ese problema que obviamente no tenía ningún asidero había que generar un golpe y un efecto mediático de hacer creer que se estaba haciendo en contra de la constitución y bueno y eso fue una operación que duró nada la otra cuestión es que nosotros el consenso compañeros y compañeras no solamente lo vamos a ganar con C5N con un grado de comunicación de algún medio que no es propio al proyecto político el consenso nosotros tenemos que construirlo con la militancia con el compromiso militante en la calle con los amigos en el trabajo en el estudio entonces de esa manera hay que construir un consenso porque nosotros recuerden que ganamos las elecciones con todo el poder mediático en contra y con un blindaje en la provincia de la nación de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri impresionante sin embargo como diría el hoy ministro porque en ese momento fue por un tiempo candidato a presidente de la nación Agustín Rossi decía bueno la heladera manda y la heladera mandó y no solo la heladera mandó sino también esa gran constructora y tejedora de la unidad que fue Cristina que permitió que construyamos este bloque de unidad diverso complejo con un montón de contradicciones hacia el interior pero que hay que seguir fortaleciendo y construir esos consensos hay que construir consenso hacia adentro y consenso hacia afuera no nos tenemos que enojar con aquellos que rápidamente repiten casi sin mediar la palabra con la razón los discursos del poder hegemónico y bueno y poder avanzar en construir esos consensos yo creo que nosotros tenemos una gran construcción de consensos por todos los logros y por todos los derechos ganados en esa década hermosa que fue la década kirchnerista ahora hay que seguir construyendo esos consensos calculo que cuando la calle nos empiece a encontrar será más fácil construir esos consensos hoy construimos consensos a través de las redes sociales a través de las charlas de Zoom a través de las charlas en vivo hoy construimos consensos de otras maneras pero no hay que perder de vista que que la construcción de esos consensos debe estar dada de la mano de fortalecer un proyecto político y entender entender que a veces hay que hablarle al que piensa distinto muchas veces nosotros le hablamos a los que piensan igual que nosotros y construir consensos significa tener la capacidad y la paciencia de poder hablarle al que piensa distinto y tratar de convencerlo no cuando hablamos entre nosotros por ahí es más fácil convencerlo bueno ¿cómo convenzo al que piensa distinto a mí? ¿cómo me encuentro con ese que piensa distinto a mí? bueno en ese encuentro con el que piensa distinto tengo que tratar de generar esas acciones de poder demostrar porque hay hechos fácticos demostrables de todo lo que se ha logrado y todos los derechos que se han ganado con lo cual no es que es un discurso político no es que es un relato político sino que hay un montón de elementos que comprueban eso que yo enuncio entonces poder poner en contraposición lo que sucedió con lo que yo estoy enunciando tiene que fortalecer los consensos necesarios para que este proyecto político gobierne por lo menos 20 años en la Argentina 20 años de mínima de mínima clarísimo clarísimo bueno nuestra consejera Laura Braiza que además es directora de Sanitario Tecnópolis siempre nos acompaña pero esta vez está con problemas así que que nos deja saludos y bueno nos acompañará en la próxima sigo con las preguntas ¿cómo podemos ayudar a que la ley sea más aceptada por los dos multimillonarios que deben aportar? ¿qué es lo que se puede saber los nombres de varios de ellos? ¿podemos olvidar sobre eso en cada barrio? Alcalvo González dice si hoy tenemos que pensar también las elecciones en medio término para sumar de la ciudad la provincia y la nación y de esa manera llevar adelante estos proyectos que son necesarios para todos Jorge voy a agregar que ayudaría mucho que los millonarios del mundo se expresaran sobre nuestro proyecto de ley porque los 12.000 locales son tínicos y admiran a los multimillonarios del mundo por eso si logramos la simpatía de la nieta de Disney no estaríamos presionando positivamente a los en los locales más o menos es una pregunta que ya hizo antes hay una pregunta que hace Pablo que es que un argumento de muchos economistas es decir si el impuesto a las grandes fortunas a veces no es mejor que se ha aplicado en varios países al mismo tiempo porque muchas veces hay muchos que deciden llevarse la plata a otro país y en varios países si hubieran acercados no les sería tan fácil bueno por ahora más preguntas voy a seguir buscando preguntas pero ahora no son las dos preguntas yo más que saber quiénes es un detalle de color saber quiénes son los que tienen que aportar son 12.000 más que quiénes la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es qué y cómo logramos que eso se haga efectivo qué vamos a hacer con eso que vamos a recaudar y cómo logramos que esa ley salga resuelta después quiénes son los que ponen bueno creo que lo necesitamos hay grandes nombres que los podemos conocer sin necesidad que nos pasen a la lista yo realmente no creo esto es una percepción muy personal no creo que por simpatía los millonarios digan bueno vamos con la nieta de Digne y va a poner pongamos nosotros también yo creo básicamente que esta gente debe haber alguno bueno no conozco ninguno creo que lo que nosotros estamos tratando son intereses muy profundos de una clase política que ha vivido usurpando los privilegios de toda la población y hoy nosotros estamos diciendo como diría para la mano para la mano de seguir enriqueciéndose a costa del sacrificio de un pueblo que es la clase trabajadora y el pueblo que le generan su propia riqueza para la mano básicamente es esto y eso no se da por simpatía porque la conquista de los derechos en la historia de la humanidad no fue por acuerdo fue por disputas y esas disputas se ganan en distintos escenarios entonces me parece a mí que que lo más importante es ganar las elecciones de mediano plazo en la nación en la provincia en la ciudad en todas las provincias es ganar las elecciones es construir las correlaciones de fuerza necesarias para no tener que salir a pedirle nada a nadie y llevar adelante un proyecto político que ayude a las mayorías después que se os digan en la tele y estos los kirchneristas abrieron la escribanía y ahora están enunciando leyes a Trotchi y Mochimimim no importa un pito eso poder sesionar con quórum propio poder avanzar en la construcción de leyes que benefician a las mayorías poder avanzar en la construcción y generación de más derechos para todas las argentinas y para todos los argentinos esa es nuestra tarea y esa tarea no la vamos a generar no la vamos a tener con el simpático mirá que bien la nieta del INE dice que sí entonces nosotros también digamos que sí porque no van a decir porque ya sabemos que no van a decir que sí y habrá alguno que diga que sí porque también hay millonarios con conciencia social y con responsabilidad social y también hay millonarios que saben quiénes les han generado la riqueza y que si esto se va al carajo no van a tener no van a tener posibilidades de seguir generando más riqueza que es lo que les interesa a ellos ¿no? y lo de la fuga del dinero bueno es una de las cosas que hay que tratar las leyes ¿no? que no solamente se lleven la guita afuera sino tampoco que evadan porque acá hay construida una maquinaria de evasión fiscal que también es enorme ¿no? y no solamente de los ricos hay una construcción de maquinaria de evasión fiscal entonces el problema es mucho más profundo es mucho más complejo pero yo insisto en esto nosotros somos somos seres políticos ¿no? somos somos personas que estamos convencidos que la política le transforma la vida a la gente que la participación y la construcción de la política le transforma la vida a la gente entonces nosotros lo que tenemos que seguir construyendo es un modelo de militante un modelo de militante capaz de pensar en una nueva ciudadanía del siglo XXII en esa ciudadanía que tenga que tenga resueltas todas sus necesidades básicas y que aparte y que aparte no necesariamente para eso tenga que laburar 15 horas sino que haya trabajo para todos que haya trabajo genuino que estos tipos no se enriquezcan de la manera alegosa quisiera decir algo provocativo que tiene la manera de generar sus propias riquezas en desmedro de esa austeridad esa austeridad de generar esa riqueza en desmedro de que millones y millones vivan mal entonces creo que nosotros tenemos una misión digamos si no tenemos que llevar algo en la cabeza hoy digamos si vemos no como misión fortalecer nuestras organizaciones políticas que a la vez esas organizaciones fortalezcan el frente de todo que podamos convivir en la diversidad y que esa diversidad nos permita construir la fortaleza y no la fragilidad de un frente político y encontrarnos para ganar las elecciones el año que viene esa es como la misión que tenemos que llevar de acá que no es chiquita no es chiquita vamos a fortalecerla nadie quiere hegemonizar ninguna cosa fortalecer las fuerzas en la diversidad que esa diversidad permita seguir construyendo el frente que ese frente tenga fuerza y no sea frágil y ganar las elecciones de mediano término esa es la misión que nosotros nos tenemos que llevar de acá y en esa misión en esa misión encontraremos las respuestas a muchas de las preguntas que hoy nos hemos hecho acá porque esas respuestas están en la medida en que las correlaciones de fuerzas no sean favorables entonces si las correlaciones de fuerzas no son favorables y el gobierno no toma las decisiones que tenga que tomar bueno haremos lo que el mismo Alberto dijo saldremos a las calles y lo obligaremos a que tome las decisiones que tiene que tomar en favor de la mayoría pero hoy eso no puede suceder porque no están dadas las condiciones de las correlaciones de fuerzas con lo cual si eso con las correlaciones de fuerzas no se da bueno ahí sí tendríamos que salir a la calle a decirle Alberto mira que vos dijiste una cosa y estás haciendo otra pero hoy es más complejo creo que esa respuesta la vamos a conocer en la construcción de ese camino que es un camino de liberación que es un camino de distribución que es un camino de construcción de un bloque hegemónico y político que gobierna la Argentina por lo menos 20 o 30 años y entonces ese desafío ese desafío es más profundo que darnos las respuestas inmediatas si 10 tipos nos van a votar o no y si esta ley se trata en 15 días o en un mes me parece que la disputa y las definiciones políticas que nosotros tenemos que tomar son mucho más profundas y en ese sentido tenemos que caminar y caminar siendo consciente que los que tenemos al lado son compañeros y compañeras y que independientemente que pensemos en muchas cosas distintos tendremos que esperar en algunas discusiones me refiero al tema para volver al tema de Venezuela que fue con lo que empecé esperar en algunas discusiones para que podamos darla con mayor profundidad en otras cosas y que eso no sean elementos que nos dividan y nos dispersen de la tarea más importante que tenemos que construir la unidad muchas gracias Carlos y ahora si yo me despido y los dejo con compañero Daniel que quiere hacer el cierre bueno antes que nada quiero agradecer a Carlos por venir a este espacio a explicar este proyecto de ley tan necesario en este momento que está viviendo nuestra querida Argentina también quiero queremos en nombre del Partido Solidario de Vicente López agradecer a los compañeros de Berlín de Acuerdo a Rubén a Pablo a Norma que tan generosamente nos brinda su conversatorio para poder expresar nuestro pensamiento sobre esta ley y a todos los compañeros en general creo que Carlos dejó un mensaje bien claro que tenemos que buscar la unidad en frente de todo en primer lugar creo yo esta mi opinión para que no vuelva nunca más el neoliberalismo a gobernar te deseas a Carlos muy agradecido y esperamos tenerte de vuelta porque fuiste muy claro y muy generoso al darnos su tiempo para explicarnos dicha ley buenas noches buenas noches a todos Danieli se va a pasar a salud por lo menos perdón gracias Laura acá está vamos a poner nuestra compañera Laura que como bien dijo Pablo está trabajando en Tecnópolis para ayudar a paliar esta maldita enfermedad ¿querés en Tecnópolis? si por lo menos lo saludo Dani la verdad que intenté conectarme antes y me desconectó y en medio bueno las situaciones de Tecnópolis recién logré cortar y un poco menos dentro y saludo agradecerle a Carlos que en su momento cuando empezaron a trabajar el proyecto estuvimos charlando cómo acompañarlo desde el Consejo de Liderante felicitar a los compañeros de Luchibueve como todos los viernes que potencian esos espacios y en esta actividad en particular a todos los compañeros del PSOL que también han tomado la discusión de este proyecto como como uno de los caballitos de batalla a nivel territorial para poder seguir discutiendo el proyecto del país el país en realidad que queremos construir entre todos y todas así que perdón que llegué a la saludar pero bueno por lo menos quería aunque sea estar cinco segundos y darnos por este por este mecanismo que es el nuevo que tenemos ahora muchas gracias bueno nos esperamos la próxima con un nuevo pensatorio el viernes que viene no sabemos todavía con quién pero bueno ya tenemos las datos de ustedes así que bueno los invitamos para el próximo muchas gracias muchas gracias a todos y a todos a todos y a todos